¿Por arriba, Manu, vos? No, pero... ¿Por arriba del coche? No, las bichas que debe haber ahí. Creo que pasábamos. Ah, pero ustedes están con botas. Uy, no, eso no pasamos ni pedo. ¿Te parece? Me hirieron en la espalda. Hasta acá llegamos, ¿no? No, al Mocot. Sí. Under the sea. Under the sea. No. 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 No.